¡Y de culiados! ¡Ya va! ¡Ya va la que nos tiraron para volver! ¡Ya va la que nos tiraron para volver! ¡Ya va la que nos tiraron para volver! ¡Alma dura que la pichura en camiones! Son la vergüenza de esta opa con culiados ¡Y por la Isla tiene respeto! ¡Nunca se lo han merecido! ¡De luchar al pueblo! ¡Vravos! ¡Están reprimiendo a tu pueblo! ¡Y esta hueá se queda en meste! ¡Dale vuelta con Cheto Ale! ¡Dale vuelta con Cheto Ale! ¡Nos los familiares de Monaparra! ¿Le sirvió el celular? ¿Me hubiste por el celular? ¡Chau, bueno grande, weón pichula, buen grande esta! ¡Cámbiala de cara, weón, chuchotodores! ¡Chuchotodores! 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 PASO MUERTO PASO MUERTO EL QUE NOS ALTA ES PAGO 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 ¿Vos creí que tener un miedo porque andáis con un escudo vos creí que nos intimidáis estamos ni ahí el miedo que nos quedó en la casa nada nos va a evitar que recuperemos nuestra dignidad unos culiados unos que ustedes perdieron hace mucho en el momento en que se pusieron ese uniforme de mierda para andar respetando a los hueones de clase alta de sentido orgulloso de tener esa mierda de sentido orgulloso de estar dispuesto a reprimir a pendejos que se están manifestando sus derechos básicos sus derechos básicos las de nuestros hijos los nietos y la de tu hijo también Paco Culeado porque no todo se regala chuchetumare las van a van a volver una por una ya de repente bueno lo sabe porque le regalaron todo a vos te regalaron todo por ser un perquín culiado del estado los estudiantes nos cansamos de esperar nos cansamos de esperar y vos te cagaste la risa salimos a la calle a cambiar las hueás nosotros hueón hicimos que todo un país se revolucionaria y tenemos a todo un gobierno hecho pico y vos que mierda hiciste Paco Culeado hoy si no estáis ni a hablar que mierda hicieron ustedes Paco Culeado vamos compañero hay que ponerle un poco más de empeño salimos a la calle nuevamente la educación chilena no se rende se despiende vamos compañero hay que ponerle un poco más de empeño salimos a la calle nuevamente la educación chilena unidos no tenemos que dejar las calles hueón tenemos el derecho que pedir dignidad hueón tenemos que seguir luchando seguir en las calles hueón dando el aguante porque nosotros somos Somos estudiantes revolucionarios, no somos pacifistas, tampoco ciudadanos, somos estudiantes revolucionarios. ¡Guerra! 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 ¡Guerra social! ¡Guerra! ¡Guerra capital!